La delegación del Gobierno ha remitido ya a la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa la petición de cesión de manial del antiguo hospital militar para construir un gran centro sociosanitario que sería llevado por el Inserso, el Ingesa y la Ciudad Autónoma. En el caso del Inserso, lo que se pretende ubicar allí es un centro de atención temprana del que me han oído hablar en alguna ocasión y ahora ya tenemos concretado el edificio sobre el que se podría desarrollar esta nueva prestación del Inserso también un centro de promoción de la autonomía personal y también un centro de día que permitiría su traslado desde las instalaciones del polígono con lo cual el centro de polígono quedaría exclusivamente como centro de mayores. En el caso del Ingesa, inicialmente se pretende una ubicación provisional del centro de salud ubicado en Tarajal mientras se realizan las obras de mejora en el centro de salud del Tarajal y estamos trabajando también para una vez atendida esa necesidad a corto plazo en el futuro cuando se pueda restablecer el servicio en el centro de salud del Tarajal avanzar en la conversión de las instalaciones que reciba el Ingesa en concesión administrativa en concesión de manial, perdón para ubicar un nuevo centro de salud en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!